Hola, saludos y bienvenidos una vez más a este canal Todo es Fácil con Hacer. Muchas gracias por haberle dado click a este video, espero que sea de su agrado. Y hoy les voy a compartir una receta que es carne de cerdo o de puerco en una salsa de guayaba. Y para ello vamos a necesitar carne de cerdo, yo tengo aquí un pernil o una pierna. Tengo también salsa de barbecue, ajo molido, sazonador, sal, orégano y por supuesto pasta de guayaba. Y estos son todos los ingredientes que vamos a estar utilizando. Y lo primero que voy a estar haciendo es retirar la piel de nuestra pierna o nuestro pernil. Usted también puede utilizar lomo de cerdo, es mucho más fácil para cortar y eso. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a estar cortando en trocitos pequeños. Y aquí terminé de cortar toda mi pierna o pernil. Y miren como va, son en trocitos pequeños como les dije anteriormente. Y aquí tengo el hueso, esto no se bota, tú puedes hacer un caldo para una sopa o un arroz. Y tampoco se bota la piel, con esto podemos hacer chicharrón y queda súper delicioso. Aquí no se desperdicia nada. Y ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a adobar mi carne, voy a agregar adobo, ajo molido, un poquito de orégano. Y también le voy a agregar sal ya que mi adobo no es muy salado. Y un chorrito de aceite de oliva. Y revolvemos muy bien con las manos, pero si usted no quiere con una cuchara lo puede hacer para que toda la carne acoja el sazón. Y en una olla o sartén hondo vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Y vamos a agregar nuestra carne para sellarla y que nos quede suavecita y bien rica. Y esto se hace a fuego alto. Ok, aquí estamos sellando nuestra carne. Y una vez esté sellada vamos a taparla y ponerla a fuego mediano-bajo para que se cocine muy bien por dentro. Y ya nuestra carne está cocinada por dentro. Lo que hice fue que le quité la tapa para que absorba todo este líquido que tiene muchísimo sabor. Y mientras eso pasa por este lado voy a estar haciendo la salsa. Voy a estar agregando una taza de salsa barbecue. Yo estoy utilizando salsa original, que puede usar la picante o cualquiera. Y ahora voy a cortar aproximadamente la mitad del bloquecito de pasta de guayaba. Y lo voy a estar picando en lascas o tiritas finitas para que se derrita muy rápido. Esta salsa es muy fácil de hacer simplemente es que nuestra pasta de guayaba se derrita y mantenernos cerca para ir revolviendo. Y le voy a agregar un poquito de ajo en polvo. No es necesario pero yo le agrego esto. Y listo, ya nuestra salsa está ready. Y también nuestra carne ya absorbió el líquido como pueden ver aquí está doradita. Y ahora simplemente agregarle nuestra salsa casera de pasta de guayaba. Esta receta es súper rica. Espero que la hagan en sus casas y me cuente cómo les quedó. Y listo, miren qué rica y deliciosa se ve esta carne. Y por aquí estuve haciendo una pasta. Voy a hacer una ensalada de codito o de elbow. O de sopa como le llaman mis amigas mexicanas. Y estuve utilizando esta. Y ya nuestra pasta está lista. Lo que voy a hacer es que le voy a escurrir y le voy a agregar agua fría para que tenga una textura en su punto. No se nos ponga o muy blandita ni tampoco muy dura. Y para nuestra ensalada voy a estar picando pimientos verdes, cebolla y pimientos rojos. Usted le agrega a su ensalada de elbow o de codito lo que usted desee. También le puede agregar huevos. Lo que usted quiera agregarle o como usted la haga. Este es al estilo puertorriqueño. Y también voy a estar cortando un poquito de pimientos rojos. Y jamonilla. Tengo aquí un pedacito de jamonilla. Voy a estar picándolo en cuadritos bien pequeños. Y se lo voy a estar agregando aquí a nuestra pasta. Y ahora pues agrego los demás ingredientes. También le voy a poner un poquito de zanahoria rallada. Pero esto es solamente para darle un colorcito también muy bonito porque realmente no da sabor ni agrega nada. Y revolvemos y listo. Yo lo que hago es que cuando lo voy a servir le agrego la mayonesa. Y ya tengo mi pasta lista. Y aquí ya tengo mi plato. Este arroz con gandulia lo hice ayer. Y miren que delicioso. Bueno gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Si es así le ganan un like. Y si no te has suscrito a este canal te invito a suscribirte y formar parte de él. Bueno que no se diga más. Dios me los cuide y me los bendiga. Hasta la próxima. Bye. Bye.